Algo, algo de la autoridad de su servidor viejo al estilo de la tronadora Banda San José que lleva por nombre, el de los limos Vamos a darle viejo, dice Me vine del rancho y aunque sentí gacho salir Adelante me tenía que superar Ahí dejé a mis viejos, como los recuerdo, yo nunca he de olvidar Los limos guerreros, ese es mi ranchito Cerquita de Arcelia yo siempre he de recordar Aquellas cristianas, esas malgadas, yo siempre con mi carnal Y más que agradecido, esto y con mis padres me dieron La vida me enseñaron a chambiar Esos días soleados, cargando el arado O con chuzo para sembrar Con los pies descalzos, junto a mis hermanos Cortillas de mano y frijoles para cenar Era tan dichoso, esa fue mi infancia, yo siempre he de recordar Y para mi hermano, el que está aquí conmigo Sabe que lo aprecio y juntos vamos a lograr Salir adelante y por la familia vamos a luchar Y a este madrugada sigue la parrada Como en los viejos tiempos la vamos a cotorrear Un saludo al rancho, donde de chamaco Descalzo me veían jugar Soy el de los limos y ya me despido Airaldo Alanis es mi nombre y para brindar Desde California a tierra caliente Un saludo a mi carnal ¡Gracias! ¡Gracias!